Dos disparos desde el interior de la Municipalidad de San Juan de Miraflores causaron pánico entre trabajadores y ex trabajadores. El hecho ocurrió cuando exlocadores de la Subgerencia de Fiscalización y Sanciones Administrativas a quienes no se les renovó el contrato, intentaron ingresar al inmueble de forma violenta para exigir su reincorporación. Según indicaron los testigos, en medio del desorden, un fiscalizador del distrito realizó dos disparos para dispersar al grupo. Yo venía a trabajar porque a mí no me había pedido, venía a trabajar, pero me encontré con la trifulca y vi a mis compañeros ahí, y de frente estaba un pato con un arma, un fiscalizador. Entonces lo que hice es reaccionar, agarró una piedra para tirarla, le tiré la piedra y me agarró y me disparó de frente al cuerpo. Pero como le digo, gracias a Dios, no me había caído esa piedra. ¿Esta persona estaba uniformada como fiscalizador? Claro, estaba uniformada, al igual que yo también, con mi uniforme estaba. Los manifestantes denunciaron que las autoridades estarían encubriendo a los autores del disparo. Al ir a la comisaría a poner la denuncia con nuestro compañero, que es quien ha presenciado el disparo, porque hacia él ha sido el disparo, a la persona a la cual estaba vestida, que fue quien realizó el disparo, esa ropa se la han puesto a otro compañero. Otro compañero se ha presentado como que él fuera, las cosas no han sido así. Lo que nosotros queremos es que no cubran a la persona que ha hecho el disparo. José Velásquez, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, indicó que las personas involucradas están siendo sometidas a las diligencias de ley para identificar al autor de los disparos. Acá está terminantemente prohibido tener armas. Y como le digo, se tienen que ver las diligencias del caso, los peritajes van a establecer las responsabilidades por parte de la policía. Asimismo, informó que la subgerencia de fiscalización habría realizado una prueba de rendimiento de trabajo, optando finalmente por no renovar el contrato a los trabajadores quienes continúan exigiendo justicia por el supuesto despido arbitrario. ¡Suscríbete al canal!